Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a la asambleísta de izquierda democrática, Desenia Guamaní, asambleísta, gracias por acompañarnos, buenos días, usted es firmante de un comunicado en el que denuncian un intento de golpe de estado y una amenaza a la a la democracia en el país. ¿Por qué este comunicado? Si lo que cabía aquí, según criterio de muchos, es que ustedes simplemente cumplan con una disposición judicial. Buen día. Milton, muy buenos días, un cordial saludo para usted, para Verónica, una disposición judicial, Milton, que es ilegal, es inconstitucional. Nosotros lo hemos manifestado de manera reiterativa, la asamblea, y vamos a defender la institucionalidad, la democracia y a la ciudadanía. Institucionalidad porque la asamblea nacional tiene sus facultades de fiscalización, eso está en la constitución, está en la ley y lamentablemente, esta pugna que tenemos actualmente es por justamente no querer avalar las ilegalidades que se dio por parte de un juez, un juez que le quiere obligar, Milton, a la asamblea nacional a posesionar al superintendente de Bacos. Ahora, ¿quién dice que es una decisión ilegal de un juez? ¿Ustedes? A ver, nosotros seguimos un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cumpliendo todo el procedimiento en su facultad, justamente en la facultad que tiene la asamblea nacional. ¿Qué es lo que pasó de manera posterior, Milton? Y hay que decirlo a los ciudadanos. Los cuatro consejeros de Participación Ciudadana y Control Social pidieron diecisiete acciones de protección en todo el país, en diferentes lugares del país. De estas, siete pidieron entre la Concordia y Santo Domingo como ciudad. Una de estas cayó en manos de un juez, del juez de la Concordia, el juez Lindau, que también hay que decirlo a los ciudadanos. Fue, y nosotros lo hemos manifestado también, incluso fue suspendido en su momento por parte del Consejo de la Judicatura, justamente por estos actos dudosos, y termina saliendo a favor de los cuatro consejeros destituidos, aduciendo que aquí hubo vulneración de derechos. Aquí no existió ninguna vulneración, Milton, se ha seguido el proceso como tiene que ser. Pero más allá de eso, y lo más grave, es que ahora buscan a través del miedo, a través de la amenaza, a legisladores, con una posible destitución, que eso es evidente pues que no está en su competencia, que posicionemos a un superintendente de bancos. Aquí lo hemos manifestado. Una autoridad, que no es cualquier autoridad, Milton, un superintendente de bancos es el encargado de regular, de controlar las entidades financieras, tanto públicos como privadas del país. Un juez que quiere obligarle a la Asamblea Nacional, por lo que nosotros hemos rechazado este accionar. Cuando el juez dice, ustedes tienen, la Asamblea tiene que emitir disculpas públicas, emiten disculpas públicas, no hay problema. Pero de manera obligada, Milton, pero de manera obligada, es decir, a la Asamblea Nacional. De manera obligada también le están diciendo que posesionen al superintendente de bancos. ¿Por qué no lo hacen? A ver, aquí hay un proceso, un proceso que está en apelación, y se tiene que respetar el debido proceso. Pero el juez abusando y extralimitándose de sus decisiones, lo que ha indicado es, y ha querido, es obligar a la Asamblea Nacional a posesionar a un superintendente de bancos. ¿Qué no tiene ninguna legalidad, Milton? ¿Cómo nosotros podemos avalar la posesión de un superintendente de cuatro autoridades, de cuatro consejeros que en su momento fueron destituidos a través de un proceso legítimo, como lo tiene la Asamblea Nacional? Cuando ustedes emiten, cuando la Asamblea como... El gobierno nacional, el gobierno nacional sí lo ha hecho, ha avalado la actitud de un juez que bajo ilegalidades e inconstitucionalidades ha tomado la decisión de defender a los cuatro consejeros de participación ciudadana y control social, sin ningún argumento, porque aquí no existe ningún argumento legal. Y no contentos con eso, ahora lo que buscan es a través del miedo y a través de la amenaza a los legisladores obligarnos a hacer lo que en este caso el juez quiere. Porque cuando ustedes piden, como cuerpo colegiado, disculpas públicas, están reconociendo la decisión de un juez. Mire, Milton, aquí lamentablemente y nosotros... Se reconoce la decisión del juez completa, no parcial. Mire, lamentablemente aquí es un tema también que no se lo ha puesto a discusión. El presidente de la asamblea, en este caso la asamblea nacional, pues puso eso en esas disculpas públicas. Hay posiciones diferentes y lo hemos también dialogado con diferentes legisladores de las diferentes bancadas que también no estaban de acuerdo, pero finalmente se lo hizo. Respetamos mucho esa decisión, que se lo haya hecho en su momento, pero aquí justamente la decisión también de la cual nosotros hemos analizado es defender la institucionalidad. No podemos permitir que un juez bajo ilegalidades, inconstitucionales e incluso avalado, en este caso por el gobierno nacional, pues continúe con este tipo de acciones dudosas, que ya las tuvo en su momento y que continúa. Bueno, 8.50, estamos conversando con la asambleísta, Yesenia Guamalí. Asambleísta, buenos días. Y bueno, no creo que es muy extremo hablar ya de un intento de solapar un golpe de Estado blando y de querer aplicar este artículo 130, número 2, de la Constitución que se refiere a destituir al presidente por grave crisis política y conmoción interna. La extralimitación, Verónica, no es de la Asamblea Nacional, es del juez que ha buscado justamente a través de esta amenaza y de una posible destitución que es totalmente descabellado, porque esa no está bajo su competencia. La destitución de los asambleístas es bajo otro proceso que va a la Corte Constitucional, pero lamentablemente bajo la amenaza y el miedo, ha querido justamente obligarle a la Asamblea Nacional, en este caso, posicionar al superintendente de bancos, y nosotros en esto ya lo hemos manifestado, Verónica, no vamos, y esa es la última línea del análisis que nosotros hemos hecho, no vamos a permitir que, en este caso, un juez extralimitado en sus decisiones busque la inestabilidad de la Asamblea, busque la inestabilidad del país. Las diferentes bancadas, la mayoría legislativa, se ha manifestado en esto, nosotros ya denunciamos un golpe de Estado, porque quieren justamente apoderarse de la Asamblea Nacional, y de esta manera también una ruptura del Estado de Derecho y Justicia en el país, porque es evidente que aquí hay una intromisión de la justicia, de otra función del Estado, en las tareas de fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero, Verónica, ¿cuál es el fondo de esto? El fondo de esto justamente es tener el control de las instituciones del Estado. En su momento, lo dijimos cuando fue el juicio político a los cuatro consejeros de participación ciudadana y control social, que hubo un incumplimiento de funciones, porque hubo un manipuleo en los reglamentos para la designación de las principales autoridades, como en este caso el Contralor General del Estado. ¿Eso tiene que continuar? Pues no, Verónica, y en esto hemos sido nosotros enfáticos. Hubo un juicio político que cumplió con el procedimiento establecido y hubo una destitución a los cuatro consejeros de participación ciudadana y control social. Lo lamentablemente es que con el objetivo de aferrarse a sus cargos y de continuar en este caso en sus cargos, porque ya vienen designaciones a autoridades del Estado, buscan un juez en el país que les ayude y que les apoye en las acciones justamente que ellos buscan, que es primero aferrarse a sus cargos y después obligarle a la Asamblea Nacional a tener este tipo de acciones como obligarle a posesionar a un superintendente cuando sabemos que es ilegal e inconstitucional. Y lo más grave es que el gobierno nacional, en vez de rechazar este tipo de acciones por parte de un juez, termina también avalando, y nosotros ya lo hemos manifestado también, en el caso de que haya una conmoción social, política a nivel nacional, la Asamblea Nacional también puede activar el artículo ciento treinta, y eso hemos sido reiterativos también. ¿Qué tiene que ver el presidente de la república en una decisión que ustedes consideran extralimitada de un juez? Para que ustedes enseguida den la vuelta y enfilen contra el presidente hubo un comunicado justamente del ministro de gobierno donde específicamente avala todo lo 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 actuado cuando debió haber rechazado Milton rechazando rechazar este tipo de acciones ilegales e inconstitucionales por parte de un juez y lo que pretenden es aprovechar justamente este tipo de acciones. ¿Para qué? Para que el día de mañana este mismo juez a través de la amenaza, a través de el miedo, se intente destituir a a legisladores. Todos sabemos que eso es imposible, que no lo puede hacer, pero es un juez que está extralimitado en sus competencias y que incluso nosotros hemos manifestado, haremos un llamado a instancias internacionales para que haya una abeduría y se revise todo lo actuado por la Asamblea Nacional y en este caso también por un juez. El gobierno nacional lo que debió haber hecho en este momento Milton es haber rechazado también que un juez de la concordia, que además ya fue suspendido en su momento por actos similares, sea quien en este momento esté haciendo que haya más pugna entre las funciones del Estado. Ahora, ¿por qué no fueron a las sesiones del domingo? ¿Por qué no hubo mayoría? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la ley de seguridad, por ejemplo, con el tema de la posesión del superintendente? Mira, y aquí hay que decirlo también de manera clara, yo voy a ser enfática en esto porque aquí no pueden generalizar absolutamente nada. Se quiso, y el gobierno nacional le está mintiendo a los ciudadanos cuando toma de pretexto la seguridad para posesionar a un superintendente de bancos Milton. Que cuidan las formas es muy diferente y aquí voy a poner un ejemplo. Días anteriores tuvimos que tratar y aprobamos la ley de transformación digital. A través de una transitoria quisieron incluir la renovación de notarios. Totalmente ilegal y la Asamblea Nacional se pronunció en ese aspecto porque nada tiene que ver el tema de los notarios con la ley de transformación digital. Algo similar quisieron hacer esta vez. A pretexto de tratar el tema de seguridad quisieron posesionar al superintendente de bancos. Que reitero en esto, no es cualquier autoridad, es quien controla a las entidades financieras tanto público como privadas del país. Quieren que la Asamblea Nacional avale también estas ilegalidades, Milton, pues lo lamentamos. Nosotros no vamos a avalar estas ilegalidades y hemos decidido defender en este caso la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que, claro, decía ayer el asambleísta Flores, decía, somos fiscalizadores, estamos aquí para fiscalizar, para legislar y ahora para arbitrar. Refiriéndose al tema del fútbol, porque todo el mundo cree que por un partido de fútbol ustedes no fueran a la sesión. Y lo dijo incluso un asambleísta que dijo que le parece una falta de respeto que se convoque a una sesión a la hora que más o menos se jugaba el partido de la final del mundial. Bueno, yo respeto mucho la posición del asambleísta Juan Fernando Flores, pero evidentemente también le está mintiendo al país. Deberían ser francos y decir que a pretexto de debatir la ley de seguridad que posiblemente ni siquiera se hubiera aprobado porque todavía hay que debatirla, hay que analizarla, hay que llegar a acuerdos con algunos puntos específicos que se están tratando en estas reformas de varios cuerpos legales. A pretexto de esto quisieron justamente obligarle a la Asamblea Nacional a posesionar a un superintendente de bancos. Aquí hay que decirlo todo de manera franca y directa. Y nosotros no podemos justificar tampoco, Milton, aquí que existió una irresponsabilidad por parte de la Asamblea Nacional. Aquí me van a disculpar, pero la Asamblea Nacional sí le ha dado al país la ley del uso legítimo de la fuerza, la ley que fortalece también a las fuerzas armadas y tendremos que continuar trabajando en varias reformas, pero también decirlo de manera clara, toma su tiempo, todas, absolutamente todas las propuestas que tenemos y los proyectos toman su tiempo. Le han querido también el gobierno nacional dejar la responsabilidad de la inseguridad del país a la Asamblea Nacional cuando es el ejecutivo el que tiene que velar por la seguridad, cuando es el ejecutivo el que tiene que asignar el presupuesto necesario para fortalecer a la Policía Nacional, a las fuerzas armadas. Revisemos entonces cómo está el presupuesto, el gasto corriente, el gasto de inversión, cuando más del 60% está justamente en el gasto corriente de la Policía Nacional, Milton. Hay mucho de qué hablar y aclararle, por supuesto, a la ciudadanía, pero aquí no van a no van a venir a decir tampoco que la es irresponsabilidad de la Asamblea Nacional no haber tratado reformas a la ley de seguridad cuando hemos venido trabajando durante todo el año en algunos proyectos. Bueno, lo más responsable reunirse y debatir esa ley, aunque no se apruebe, aunque se rechace, aunque pase lo que pase. A pretexto de debatir esta ley, querían posesionar a un superintendente de bancos y eso nosotros no íbamos a hacer. ¿Qué ha dos sesiones? ¿Qué ha dos sesiones? Sí. O sea, intentan cuidar las formas. Vayan a la primera, no vayan a la segunda. Intentan cuidar las formas nada más, Milton. Podían haber suspendido la primera para ir enseguida con la siguiente y eso es justamente lo que nosotros quisimos y lo analizamos con anterioridad para tomar decisiones. ¿No van a posicionar a superintendente de bancos en enero cuando vuelvan? Bueno, eso será un tema de análisis, pero lo que aquí se tiene que justamente revisar es cómo la Asamblea Nacional puede posicionar a una autoridad que fue designada de manera ilegal, de manera inconstitucional, Milton. Si el gobierno nacional avala estas ilegalidades, avala a un juez que es cuestionado y con baja credibilidad, eso ya le corresponde al Ejecutivo. Lo que la Asamblea Nacional tiene que hacer es hacer respetar la ley, la institucionalidad y, por supuesto, la Constitución. Bueno, un punto. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Tenga buen día y felices fiestas. Felices fiestas también para usted, Milton, siempre a la orden para informarle a los ciudadanos sobre nuestro accionar en la Asamblea Nacional. Un cordial saludo para usted, para Verónica también. Felices fiestas y, por supuesto, para toda la orden. Un abrazo. Gracias.